¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es Maddie y ella es creadora de contenido. Ella crea contenido sobre, bueno, comedia, algún contenido educativo y contenido de entretenimiento en general. Y bueno, estoy muy feliz de que ella esté aquí porque tengo muchísimas preguntas sobre, sobre todo, de cómo aprendí el idioma y también de cómo crea contenido en español. Así que, bienvenida, Maddie. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Súper bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien. Vi que, no sé si es correcto, pero tienes un acento como chileno, ¿sí? Como chileno, o americano, un poco español. Depende con quién está hablando, la verdad. Tengo muchos amigos acá en LA que son de Chile. Así que con ellos siempre me junto y me han infiltrado un poco con el acento famoso de Chile. Pero también viví en el sur de España y el acento de ahí es súper parecido. Así que es como una combinación de todo, un poco. ¿Pero viviste en Chile también o solo por tus amigos de LA? Solo por mis amigos, por la gente que me junto acá. Pero sí, viví en España dos veces, por eso que también... Yo diría que mi acento hoy en día es un poco más chileno, pero mis palabras a veces suelen ser más como de España, porque ahí desarrollo mucho mi español. Sí, porque tu acento... Bueno, yo no he ido al sur de España. Bueno, no he ido a España, pero el acento sí se escucha muy, muy, muy sudamericano. Muy chileno. Sí, bueno, igual en el sur de España, por ejemplo, cortan la S. Ellos como respiren un poco la S, entonces dirían como quieres más, en vez de como quieres más con los otros españoles. Así que es de ahí, como de Canadá y el sur de España, ese acento de hecho es como eran los primeros españoles que llegaron a Sudamérica. Así que es por eso que hay mucha gente en Sudamérica como los cubanos, los caribeños, los de Argentina, Chile, que como que no preguntan mucho ese sonido. O sea, es muy parecido. Si tú escuchas un andalú es como lo mismo, casi. Es que, a ver, yo no sé como de dónde son, pero a veces escucho unos acentos españoles que es como... O sea, sí cortan mucho las palabras, como los chilenos. Sí. Y no los entiendo, pero... Sí, es difícil. Es difícil. Sí. O sea, bueno, y de hecho a los chilenos, yo a veces, de verdad, o sea, no los entiendo. Lo que dicen es... Hablan súper y usan palabras que no conozco. Oh, sí. Y conjugan todo diferente también. Dicen cómo estás y en vez de cómo estás o algo así. Así que es como aprender otro idioma, estar con chilenos. ¿Y cómo es que empezaste esa relación con los chilenos ahí? Es que aquí tengo muchos amigos de todo el mundo. Es que después de volver de España, la verdad que había cambiado mucho. Cómo es difícil vivir fuera, tú también vives fuera, y volver a tu país y cómo hacer lo mismo. Así que como me interesa tanto el mundo de español y Latinoamérica y los hispanohablantes en general, empecé a conocer más gente de esas partes y como vivo en LA, tengo el lujo de que acá tenemos gente de todo el mundo. Así que básicamente todos mis grupos son sudamericanos. O sea, ¿ya no te llevas con los americanos? No tanto. Bueno, me llevo bien, es mi gente, pero igual es como tenemos una cultura bastante distinta. Así que ya que me acostumbré un poco por los últimos siete años a juntarme con latinos, a veces como que con mi propia cultura, a veces como que hay cosas que no me encajo. No sé. Ya. ¿Por ejemplo? No sé, como encuentro que la gente de este país es bastante, nos ha enfocado mucho en nuestros mismos, que es algunas veces que es una buena cosa porque siempre estás pensando en lo mejor para ti, por ejemplo. Ok. Pero lo malo es que a veces es como más difícil mantener una amistad, yo diría, con los gringos, los estadounidenses, por no decirlo feo. Pero no sé, como si tú, por ejemplo, si tú conoces a un amigo y una semana después le dices, oye, ¿quieres hacer algo? Si es una persona de este país, muchas veces te dicen, ah, sí, pero pasa que estoy ocupada por los próximos dos meses. Como que es súper difícil hacer planes. Wow. Mientras yo encuentro que los hispanohablantes, o sea, los hispanos, son mucho más como en el momento. Así que tú le puedes decir, oye, ¿qué hacemos? Y en dos horas estás en otra parte haciendo algo. Es como muy a lo momento, viven día a día. Y yo encuentro que acá vivimos mucho pensando en todo lo que tienes que hacer, responsabilidades, lo que tú tienes que hacer para ti mismo. Así que ese pensamiento, que como dije, a veces es una buena cosa, igual influye mucho en las amistades. que tenemos acá. Pero también el estadounidense vive pensando mucho en trabajo, ¿no? En el trabajo, bueno, ahora yo no, porque trabajo por mí misma en esto. Pero, sí, y también, yo creo que es también debido mucho al hecho de que, por ejemplo, en Europa, tú estás siempre en la calle. O sea, yo en España pasé solo la noche en mi casa. Así que iba mucho por la calle, vi a mucha gente. Después de trabajar, tú vas a hacer otra cosa con los amigos. Mientras acá estamos siempre en auto, vivimos en casas o en departamentos que no ves mucha gente. Así que siempre es como que estamos solos mucho rato. Es por eso también es que es más difícil porque no estás como acostumbrado a estar enrodeado de gente. Así que yo creo que también eso influye un poco. Y ahorita tu vida, ¿qué porcentaje dirías más o menos que es en español? Hoy en día es difícil decir porque antes estaba trabajando por un trabajo así como normal, el Corporate America, toda la cosa normal. y era en inglés ese trabajo. Así que estaba como mitad español, mitad inglés. Pero hoy en día, como trabajo haciendo contenido en español, trabajo con varias compañías, eso América, por ejemplo, hay otras partes. Así que yo diría que es como mitad, mitad quizás como 60 o 70% español, 30% inglés. Pero mi familia no hable español, así que con ellos sí estoy en mi casa, con todos en inglés. Bueno, pero 70% de esto viviendo en Estados Unidos es un montón. Sí, igual estando acá en el sur de California se ve mucho más español que en otras partes de Estados Unidos. O sea, si estás en, no sé, como en el centro, quizás no habrá nadie, pero acá es como que tú sales por acá y escuchas puro español. Así que eso es lo bueno de vivir en California. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, en California, la comida mexicana es buena, ¿sí? O no tanto. Yo encuentro que sí. Igual voy mucho a México. Mi papá, de hecho, tiene casa en México, así que voy con ellos de vez en cuando, baja. Pero es diferente, o sea, es comida mexicana gringa. O sea, es como, igual en California tenemos comida mexicana como muy única. Por ejemplo, tenemos en California Burrito, que es algo muy de California que se encuentra acá. que es como comida mexicana, pero diferente. Una versión. Pero acá, por ejemplo, se encuentra mucha comida mexicana como de baja. A mí me encanta como con pescado, marisco, todo ese tipo. Buenísimo. o tacos de mariscos. Bueno, teníamos tacos de todo. Claro, claro. O sea, como en Europa, después de ser el adisco, tú vas a comer un kebab, acá es tacos. O sea, los camionetas, los tacos shops, todo tenemos. Así que... son buenos para la cruda. Bueno, no sé cómo digan en Chile. Para la fiesta, o sea, para la... Pero es como... No, la cruda es como resaca. La resaca, sí. Un carrete, dirían en Chile, quizás. Carrete es como fiesta, y después andas con caña. Eso es tener resaca en Chile. Muy raro. Es una palabra que cada país tiene su versión. Sí, sí, sí. Depende, depende del país. O sea, tú te fuiste a España porque estabas... Sí, dos veces. ...español o... O sea, porque tienes un título, ¿no?, en el idioma. Porque tengo qué. Tienes un título universitario en español, ¿no? Sí, yo estudié español como carrera. Es que aquí en California, como dije, como tenemos mucha gente latina, tenemos también muchos programas en la universidad de sacar un título en lengua española. Y yo, después de colegio, no sabía que quería hacer mi vida, Pero sabía que amaba el español y quería viajar y quizás trabajar como negocio internacionales o quizás como... No sé, lo que sea, perdón, que he escuchado. Así que, estudié español con minor, es que cada sistema es diferente igual. Acá, tú puedes estudiar un major y un minor aparte. Así que yo estudié español como carrera principal y después como minor estudié marketing. Y dije, ok, no sé qué quiero hacer con mi vida, así que voy a estudiar español, a ver qué sale. Quizás voy a ser profe, quizás voy a trabajar en marketing, no tengo idea. Fui a una universidad acá en San Diego, que es como el más sur de California. y obviamente por eso todos mis compañeros de clase eran de México, o sea, había mucha gente de hecho que cruzaba la frontera todos los días para ir a mi universidad. Fui un caso un poco único igual porque como soy muy gringa, un griego con pura mexicana era como, ¿qué hace esta niña acá con todas nosotras? Estuvo muy random. No se nota mucho. Igual tengo acento bastante único, así que imagínate. Así que sí, estoy español con carrera y con ese programa universitario tuve que hacer un intercambio. Y como ya había estado en Chile, ya había estado en México, en Cuba, en Sudamérica, dije, ok, voy a ir a Europa porque nunca había estado y fui a Sevilla y ahí fue cuando viví en el sur de España y después me grabé como antes, así que quería volver a España otra vez para enseñar inglés, que es una buena oportunidad para la gente de mi país para vivir en España. Claro. Y viví en Madrid un año más para enseñar inglés. O sea, ¿viviste dos años en España? Dos veces, o sea, una vez regresé a California y después volví para enseñar inglés. Wow. Y, o sea, dirías que España es el que más te gustó, o sea, de todos los países que visitaste para vivir. Bueno, igual viví en España. Así yo creo que vivir y estar son dos cosas muy distintas porque ver un país en tres semanas es casi imposible, pero conocer un país por dos años es mucho más tiempo para conocer a España. Bueno, en términos de la belleza, España es hermosa, o sea, tiene todas las cosas viejas, o sea, antigua, Sevilla es mi ciudad favorita del mundo, la gente es muy alegre, se vive muy bien, o sea, los europeos lo tienen correcto. O sea, especialmente a los españoles les encanta vivir, o sea, salir a tomar una copita de vino, salir a tomar unas tapas, la vida no es trabajar como aquí. Así que ahí me lo pasé muy bien. Obviamente hay cosas difíciles cuando vives muy lejos de tu casa, pero en total, sí, España me encanta, me gusta mucho la gente, el estilo de vida, pero igual de lo que he visto en mis viajes a Chile, por ejemplo, a México, igual me encanta, o sea, yo encuentro que los hispanos tienen otra mentalidad que me gusta mucho, así que viviría donde sea, la verdad, no sé. Pero en este punto de tu vida, o sea, ¿dejarías el A para irte a otro lado o ya estás ahí bien? Bueno, sí, pero ahora mismo no. Es que tengo 23, así que igual estoy como desarrollando ya igual este año, ha sido mi primer año trabajando por mí misma. Ok. Estoy ahora mismo como desarrollando mucho mi brand, mi marca, mi trabajo, mi freelancing, todas las cosas que hago o aparte. Estoy como organizando todo eso para que pueda viajar, para que pueda vivir en otra parte, pero es más fácil viviendo en mi país sin tener que luchar por un visa o un pasaporte, o que sea. Es como todo fácil, así que estoy como desarrollando ahora, pero dentro de poco espero estar en otra parte, la verdad. Me gusta mucho el A pero como crecí acá, me encantaría ver otra cosa también, de nuevo. Oye, pero tienes 23, entonces, todo lo que me estás contando pasó hace poquito. Sí, o sea, yo igual me gradué muy joven a mis 21 años, así que es como que empecé todo un poco antes, terminé un poco antes, viví en España, volví, han pasado muchas cosas en los últimos como 5 años, la verdad, ha sido mucho. Tú te cuentas todo lo que ya viviste tal y uno piensa, no sé, tiene 27, que tengo 50, sí. No, igual, hasta a mí me sorprende pensar, pucha, yo viví desde que me gradué de la universidad, que igual fueron mucho, mucho tiempo. Viví en otro país, volví, trabajé un trabajo normal, o sea, de corporate America normal, 9 to 5, normal. Y ahora estoy trabajando por mi hija, tengo una marca, no sé qué. Es como, ¿cómo pasó todo esto en tan poco tiempo? Igual me da un poco de miedo por los años que vienen porque digo, ¿dónde voy a estar en 5 años? Ni te puedo decir. Imagino, porque creo que eres una persona que te gusta moverte, ¿no? O sea, intentar cambiar. Cambiar, siempre. Claro. Uf. Y, por ejemplo, o sea, ese salto de trabajar en un corporativo todo normal, como todos, a trabajar por ti misma, que es complicadísimo, como dijiste, vamos a darlo, ¿no? O sea, ¿cómo diste ese paso? Bueno, ¿tú también trabajas por ti mismo ahora o trabajas también en un trabajo normal? No. En freelance todo, ya. Creado de contenido también, vale. Bueno, fue un viaje también muy largo. Como estudié marketing, empecé a trabajar por una agencia de marketing como acá en Estados Unidos, pero en remoto, o sea, online. Ya. Y me gustó el trabajo, fue normal, pero también como una persona creativa, me gustó muchísimo levantarme todos los días a las 7, ponerme a trabajar 8 horas, tener que estar pendiente a las horas que quieren ellos, tener que pedir, ok, puedo ir un día de vacaciones, como dijiste, acá es mucho trabajo en la sociedad enfocada en el trabajo, así que me levanté todos los días frita, pero cansadísima, y después tú terminas a las 5 y hoy en día, por ejemplo, en California a las 5 ya está oscura, así que salir del trabajo y no tengo vida, es como, ¿qué hago acá? No tengo vida. Igual, le convenía era súper estricta, o sea, súper demasiado, micromanagement, demasiado. así que dije cuando llega a un punto en el que pueda decir estoy ganando lo mismo o bien o lo suficiente para vivir con esto, voy a dejar en ese mismo momento mi trabajo y nunca voy a mirar para atrás. Y un mes pasó eso, dije, I'm gone, chau, chau pescao, nunca más nunca más puede tocar este trabajo. Bueno, igual puse un aviso de tres semanas, no soy tan mala, pero sí, o sea, no pude más. la verdad que yo creo que no soy, no soy hecha en este mundo para trabajar así. Es difícil, igual hacer las mismas cosas todos los días, es como muy boring. O sea, ahorita te dedicas completamente a creación de contenido para tu marca personal o para otras marcas también? Una combinación de un poco de todo. Cuarto. Empecé solo trabajando por mí misma de creación de contenido, pero como tú me imagino que sabes, siempre el algoritmo va cambiando, siempre algo va cambiando y un mes te va súper bien y ganas mucha plata y el mes siguiente es como, ¿qué pasó? Aquí no tengo plata. Así que yo, sí, bueno, TikTok igual es otra cosa ahora. Pero sí, o sea, yo ahora estoy haciendo un poco de eso, un poco de trabajar para otras empresas, pero freelancing, o sea, yo soy mi jefe, pero también haciendo contenido para otras empresas o ayudando, por ejemplo, con calendarios de contenido, por ejemplo. Como yo trabajé igual en marketing, es como, ya lo tengo listo para hacer, porque es como casi la misma cosa, solo un poco diferente. Así que hago un poco de eso, hago clases particulares para cierta gente, o sea, no tanta gente ahora, estoy pensando en hacer más, a ver si me da el tiempo, pero un poco de todo. ¿Cases de inglés o de español? Español, la verdad. ¿Español? Sí, pura estadounidense, clase de español, pero la verdad que yo encuentro, de hecho, porque también enseñé inglés en un momento, que es más fácil enseñar tu segundo idioma que tu primer idioma para mí, porque yo aprendí español de cero, así que yo sé por qué el subjuntivo es así y por qué esta regla es así. Yo conozco la mente de un estadounidense o un hablante de inglés y yo sé las preguntas que tendría una persona o cómo enseñar algo para que tenga sentido para un anglo hablante. En términos de hablar como nativa, a veces obviamente me falta, por ejemplo, no sé, ¿y cómo se diría en este país esta palabra? Tengo que buscar, por ejemplo. Claro. Pero en términos de gramática, cosas así, como más formales, encuentro que es más fácil para mí enseñar español que inglés, porque yo no sé por qué las cosas en inglés son así, solo lo hago, que es mi primer idioma. Pero en español es como, ah, sí, acá se usaría su subjuntivo porque la oración empieza así, no sé qué, no sé qué. Así que... Wow, pero como, yo por intuición pensaría lo contrario, pero tiene sentido como lo dice. Porque claro, o sea, pues se supone que lo conoces bien, ¿no? Pero tú aprendiste español, claro, poco a poco y... ¿y cómo aprendiste? ¿Antes de la universidad o en la universidad? Es que llevo 10 años y aprendí en español. Empecé en el colegio, de hecho acá en California, bueno, en todas partes en Estados Unidos, tienes que tomar como segundo idioma en el colegio y yo tuve la opción de francés, lengua de señas o español y vivo en California. Así que yo, de hecho yo quería aprender francés y mi mamá me dijo que no. Menos mal. Qué bueno. Yo quería aprender francés porque fue como más cool para mí, ay, que puedo ir a París y puedo vivir mi sueño europeo, pero lo viví de otra parte. Pero sí, aprendí español empezando como 13 a 14 años. La verdad que al principio no me gustaba mucho porque, no sé, como los profes eran un poco más, no sé, como que, no quiero decir aburridos, pero tampoco no pusieron color al idioma, como que no tenía nada de ganas de mejorar. Pero después me empecé a escuchar música en español, muy random, como en la radio que tenemos acá, mexicano, y ahí como que me prendió un poquito la chispita en español y dije, ay, que me gusta esto, pero no sé qué están diciendo diciendo. Así que empecé a buscar qué significa esta palabra mala que están diciendo en esta canción. Y como después trabajé en un restaurante y tenía muchos compañeros de trabajo que eran de México y quería hablar con ellos. Así que aprendí un poco más con ellos y poquito a poco me empezó a encantar el español. Después de esos cuatro años iba a entrar a la uni para estudiar, para ser maestra como de niños al principio. Y yo y en camino a mi orientación de mi universidad, cambié mi major al español porque dije, no, no quiero ser profe de niño acá hablando de inglés todos los días. Así empezaste. Quiero hacer algo con el español. Al último momento lo cambié y obviamente no me arrepiento nada, pero sí, o sea, algo, no sé. Y después de eso, obviamente, estudié en la uni, viví en otro país y ahora me junto con mucha gente hispanohablante. Siento que todavía estoy aprendiendo. Siempre, por ejemplo, si emito un live en el texto siempre me preguntan, oye, Maddy, pero ¿cuánto tiempo estabas aprendiendo en español hasta que te sentiste así como fluida? Y que no puedo decir terminé de aprender español, ya soy fluida. Es como siempre, incluso hoy en día me equivoco o pasa que no entiendo o pasa que aprendo una palabra nueva, así que no siento que he terminado de aprender tampoco, pero tampoco no puedo decir como, a mis seis años ya era fluida. Es difícil. Pero, ¿pero a qué, o sea, ¿en qué momento ya empezaste a hablar así como, porque, o sea, por ejemplo, ahorita, muchas personas cuando hablan español y muy bien, a veces todavía usan las muletillas de so, o sabes, como en inglés. Sí. ¿A ti no te pasa eso? Estoy, estoy intentando mucho de no pasar por mi, por mi español que de hecho con mis amigos lo voy a sanar así. Es que me pongo floja, no es que no puedo, es que no quiero. A veces así que digo, ya estoy con mis co-workers, es que siempre hice la palabra, pero tendría que parar a pensarlo. Pero, después de, yo creo que después de mi primera vez siendo España, como en, ¿cuántos años sería? y entonces, como seis años quizás, yo diría que ya estaba como lista. Igual, podía tener conversaciones, pero nunca fue como que podía estar con puros amigos españoles o puros amigos chilenos, y sé lo mismo, siempre era como, yo estaba un poco atrás, pero ahora es como todo lo mismo. Pero yo creo que después de como seis años, o algo así, mucho tiempo igual, no hay un viaje corto para aprender un idioma, la verdad. Claro, sí, es verdad, es verdad. Pero por lo que entiendo, tú aprendiste mayormente hablando, ¿no? O sea, y después ya en la escuela. Los dos, yo creo que fue una combinación de los dos. Los primeros cinco años fue puro aprender de libros, aprender de gramática, aprender de esas cosas, y después fue ir a España, tener amigos de otras partes, todo. Y ahí yo creo que aprendí a hablar mejor, o sea, mejorar mi acento, por ejemplo, mejorar mi fluidez o la capacidad de tener una conversación, de tener que pensar en inglés, pero lo de leer, escribir, esas cosas, yo creo que los primeros como cinco o seis años fue puro eso. Oye, y llegando un poquito a la parte final del podcast, te quería hacer preguntas de mucha curiosidad mía, porque, bueno, siempre me gusta, a veces soy un poco como stalker o lo que sea, pero estaba ahí, me pasa, mirándote ahí, como así, sabes, checando todo, como qué haces, como cosas así, y di algo que así, bueno, a mí me encanta la pintura, me gustan mucho esas cosas, y tiene sentido con tu mente creativa, ¿no? O sea, tú pintas muy bien, pero excelentemente bien, o sea, ¿cómo desde niña empezaste con eso? Desde siempre, siempre he sido, la verdad, una persona muy creativa, como que me encanta hacia baile, hacia pintura, me gusta coser, de todo, hacer videos, o sea, mis videos, edito todo, hago todo, todo, o sea, mi foto de perfil, incluso lo edité yo, o sea, yo hago todo, así que me encanta crear música, lo que sea, y sí, siempre he pintado, fui a una escuela como particular de pintura por un rato, cuando era muy chica, para aprender a pintar con óleo, como muy tradicional, forma tradicional de pintar, pero hoy en día, la verdad, que no pinto tanto porque no tengo mucho tiempo, pero me encantaría volver a hacerlo, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, lo hago, pero sí, yo estudié como viajar, en el colegio también, siempre dije, quiero, mi sueño de vida sería trabajar en algo creativo, yo siempre he pensado que iba a ser como diseño gráfico, o pintura, pero sale que estoy trabajando en esto ahora, así que, tuve la idea correcta, pero un poco diferente. Sí, o sea, al final estás, bueno, crear un video, a veces la gente piensa que es muy fácil, ¿no? que solamente sales con tu cara y ya, pero realmente, para salir con la idea de un video, sobre todo cuando estás empezando, toma mucho tiempo. igual editar y saber cuando estás grabando, esto va a ser cool en la edición, o puedo como manipular este momento para que sea más chistoso, algo así, es como mucho pensar antes también, cómo va a ser la edición, y también ver mucho contenido para hacer, ok, quizá en este momento harío como un zoom en un poquito, voy a poner este sound defecto, defecto de sonido, algo así, sí, y ponerlo subtil, no, es mucho. Sí, sí, ¿cuál es tu red social? O sea, donde tú creas contenido, ¿qué es tu favorita? Ahorita. El más grande para mí es TikTok, o sea, tengo mi, o sea, más seguidores por ahí, y para mí, como empecé ahí, es el que conozco mejor, la verdad, Instagram ahora estoy conociendo un poco más cómo funciona, pero TikTok me gusta mucho porque son videos cortitos y me gusta hacer algo un poco diferente todos los días, así que un día puedo hablar de algo chistoso, después puedo subir un video más así como educativo, o puedo hacer, así que me gusta eso porque siempre hay cosas diferentes, pero por ejemplo, en YouTube, ahora me estoy metiendo un poco más a hacer ese tipo de video porque debería, pero encuentro que a veces me cuestan un poco más porque hablar por 15 minutos de un tema y hacerlo como así desarrollado en dos idiomas es mucho más difícil que hablar por un minuto o 30 segundos por un video que después no tienes que pensar, pero cada uno tiene sus ventajas al final, igual. Sí, vi que ahorita estás trabajando un poco más en tu YouTube, ¿no? O algo así, o no. Intentando, o sea, igual es como que, ¿a qué dedico mi tiempo y ya grabar un video de YouTube, TikTok, o ese qué? Así que es como igual, cuando tú también editas todo, es como, ¿con qué tiempo voy a editar un video de YouTube y un video de TikTok y después tres videos de TikTok para otra persona? Es como, en eso estoy ahora como intentando organizar mi tiempo un poco mejor para esas cosas, pero sí, me encantaría subir más video por YouTube. Y bueno, antes de terminar, estás haciendo un viaje, ¿sí? Para tus seguidores. Sí. Hablanos un poquito de eso, si quieres, o sea, cómo la gente puede inscribirse, no sé. Sí, de hecho, el próximo año voy a estar viajando mucho, así que, que se mantenga un poco, préstanos atención a mi contenido, porque el próximo año voy a ir a Cuba, a España, a Marruecos, muchas partes, no puedo decir aún dónde, vamos por el viaje de seguidores, pero ya elegimos el destino, así que estoy súper feliz. Habrá un link en mi bio diciendo como un sign up para la lista de, como, emails, y ahí pueden poner el email para así como saber al principio donde yo diga dónde vamos, ahí vamos a mandar un email para que los que están en esa lista puedan inscribirse al principio, al tiro, y sí, no puedo decir mucho de dónde vamos aún, pero pronto voy a anunciar todo, pero estoy súper feliz y espero que vayan porque igual me encantaría conocer a mis seguidores. Y tú eres de México, entonces, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué parte de México eres? Es un poco raro, pero, a ver, yo soy de Oaxaca y viví toda mi vida en Yucatán. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas afuera de México? Ahorita ya más de tres años. Guau, ¿y vives en Polonia, dijiste? Polonia, así es. ¿Y por qué Polonia? Porque, bueno, conocí a una chica, ahora es mi prometida, entonces... Así es. Así es. ¿Una Polonia? Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Distinta escuela? ¿Y ella habla español? Ella habla muy bien español, sí, sí. O sea, no es como un español. Sí, sí. Y yo estoy aprendiendo flaco, entonces, ahí voy. ¿Y antes de eso siempre estabas viviendo en México o fuiste directo a Polonia? Sí, o sea, de hecho, jamás había salido de mi país y entonces... Ah, guau. La conozco, salgo y ya me quedé aquí. ¿Tú eres de Nueva York o de California? Soy de California, pero Nueva York también es así, como que hay mucha gente de todas partes. Ok. Tú vas andando por la calle y ahí no escuchas inglés. Es como un poco de todo. estaría muy, muy chido. O sea, a mí me gustaría mucho visitar Estados Unidos, pero bueno, sí. Deberías. De hecho, es más fácil sacar la visa desde aquí, como mexicano, que desde México, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Es una cosa increíble. Sí, pero va a ser un choque cultural, la verdad, un choque muy grande, porque hay muchas cosas aquí que tú ves, por ejemplo, recién fui a Las Vegas e incluso para mí siendo de California e ir a otros estados es como, ¿dónde estoy? ¿En qué país? Estoy como otro mundo. Y fui a Las Vegas y dije, tú no encontrarías esto en ninguna parte del mundo a partir de mi país. O sea, todo grande, todo muy raro, todos los edificios son como réplicas de otros edificios. Todo es muy extra. Ok. Y eso quizás que encuentras en Dubái o algo así, pero es como algo que es raro, es raro, la verdad. Y yo me lo pienso y digo, mi gente es rara. O sea, nos gusta divertirnos de una forma muy random, como que, ay, no quiero ir a París, vamos a crear París acá en Las Vegas, no quiero ir a Nueva York, vamos a crear Nueva York aquí en Las Vegas. es como muy guay. ¿Por qué estoy muerto? No sé. Pero es un shock muy grande para la gente que no esté aquí, porque yo estoy muy acostumbrado a esas cosas, pero si tú sales a comer y te llegan un plato así de comida, es como los tamaños otro nivel. O sea, yo puedo comer por tres días un plato que te entregan acá. Así que, no, debería seguir. La verdad que es una experiencia bastante única. Ah, sí, sí, me gustaría mucho. pero bueno, primero no tengo que sacar esa visa que me da flojera, así que. Eso es, eso es, mucha suerte. Oye, Maddy, pues, gracias por tu tiempo, gracias por, muchas gracias. Me gustó, de verdad. Y, bueno, amigos, aquí están las redes de Maddy también, si la quieren seguir, ella crea contenido muy, muy cool, de verdad, así que, pues, síganla, y también en YouTube, porque ahí le está dando. Gracias, sí, estamos creciendo en YouTube, queremos ir a mis seguidores por ahí, ahí vamos creciendo muy lento. Ahí va, va a llegar, va a llegar. Un día. Y, pues nada, pues, si les gustó este video, denle like, y suscríbanse, y nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Gracias, Maddy. Gracias a ti. Gracias a ti.